Música Tiempo atrás cuando todo era un lágrima Quieres alcanzar lo que no hacía falta Me di cuenta que las personas no cambian Pero ahora puedo comprender que el corazón también anda Música En la oscuridad viven tantos fantasmas Quieres conversar y sentarse en mi cama Me di cuenta que las personas no cambian Pero ahora puedo comprender que el corazón también anda Música Música Hace tiempo atrás En la oscuridad Hace tiempo atrás En la oscuridad En la oscuridad Música 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 ¡Gracias!